¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, mirad, vamos a hacer una mermelada de fresas casera y para eso lo que vamos a hacer es que tenemos por aquí un kilo de fresas cortadas así en rodajitas, no muy gruesas ni tampoco finas, así. Tengo por aquí 250 gramos de azúcar y una olla. Realmente se pone la mitad de cantidad de azúcar que de fresas, pero yo no lo voy a hacer tan dulce, así que solamente voy a poner 250. Bueno, primero de todo ponemos nuestra olla al fuego y lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner las fresas. Mirad, ¿veis? Tienen que estar así cortaditas, ni muy gruesas ni muy finas y bien lavadas, sobre todo tienen que estar muy muy bien lavadas. Mirad, ya las hemos puesto aquí en la olla, es muy importante que tiene que estar a fuego lento para que no se nos haga caramelo el azúcar, ya que no queremos caramelo sino que queremos mermelada. Así que le vamos a añadir los 250 gramos de azúcar, yo os aconsejo si lo podéis hacer con menos cantidad de azúcar mejor, porque no es necesaria tanta tanta azúcar ya que es demasiada. Aún así, la que yo le estoy poniendo y es demasiada, imaginaros medio kilo. Pero claro, pensad que el azúcar también es lo que lo conserva, entonces, ¿se podría hacer sin azúcar? Sí, pero quizás no nos aguantaría tanto tiempo. Bueno, ahora lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar a fuego muy lento, yo lo tengo al fuego número 2 y tengo 6 en la litro. Yo lo voy a tapar y vamos a dejar hasta que empiece a hacer su propia agua. Mira, apenas lleva 10 minutitos en el fuego y mirad como están ya. Ya está casi hecha. A mí personalmente me gusta dejarla con trocitos, no me gusta triturarla. Así que la dejaremos con trocitos, pero las vamos a dejar un poquito más que se deshagan. ¿Veis? Está súper bien. Así que vamos a dejarla un pelín más. Bueno, después de 20 minutos, lo voy a sacar, bueno, unos 25 aproximadamente. Mirad, lo vamos a sacar y lo vamos a poner en este bol. Y yo, como os he dicho, no las voy a batir, a triturar, porque nos gusta encontrar trocitos. Simplemente con el tenedor, chafamos un pelín y listo. Mirad. Ahora está todavía caliente, pero mirad. ¿Veis? Ahora tenéis dos opciones. Si os gusta muy triturada, tipo como las que compramos, pues la trituramos. Y si no, aquí mismo en la cuchara, con un tenedor, la hacemos un pelín así. ¿Veis? Que nos queden estos trocitos así, pero no dejarlo triturado del todo. Así. Vamos a dejarlo hasta que enfríe. Y os voy a enseñar el resultado. Bueno, mirad, este es el resultado. Os voy a enseñar cómo queda. Estos dos me los he envasado al vacío para que aguanten bastante tiempo. Y mirad, os voy a enseñar. Mirad. Este sería nuestro resultado. Así que nada, si te ha gustado mi vídeo, déjame un like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y hasta otro vídeo. Hasta otra.